¡Vámonos para Cartacho, para Cartagena! ¡Ay, yo hubiera ido a Cartagena! ¡Cartagena! ¡Cartagena! ¡Cartagena, porque allá estuvimos en los InstaFest! ¿Sí? Y a nuestro reportero... Estrella. Estrella, Dubián Lele. Dubián Lele. Dubián Lele. Se le pasa por la cabeza a cogerle a los artistas el celular. ¿Qué? A ver cuál había sido su última búsqueda. ¿Ustedes pasan ya en esa prueba? Yo sí. Yo también. Muy bien, pues dependiendo de qué esté buscando. Hijita, entran a ver qué es lo último, la memoria, Google, YouTube. Yo voy a buscar ahorita mi celular, a ver yo qué busqué de último. ¡Ay, me pucho! Oigan, y también se encontró con una pareja que fue víctima de un robo por parte de una empleada. Todo esto nos lo cuenta acá. ¡No voy a dar! ¡Cartagena! ¡Cartagena! Lele. ¡Cartagena! Famosos y creadores de contenido se dieron cita en Cartagena para ser parte de la quinta versión de los premios InstaFest, donde algunas personalidades recibieron homenajes, otros cantaron y varios se llevaron la estatuilla. Pero, ¿qué han llegado a descubrir gracias a las redes sociales los famosos? Mmm, ellos no lo contaron todo. Estamos casualmente dándole vueltas y apareció una persona vestida con mi ropa y Garí rápidamente la confundió. Dijo, momento, ¿esta eres tú? ¿Qué haces vestida? Ah, no, un minuto, esta no eres tú. Esta es tu ropa. Esta es nuestra empleada de servicio. ¿Cómo? Y entonces quedamos... Nuestra empleada se ponía la ropa de Liliana González. Y además después descubrimos, gracias a la red, que se tomaba fotos en el cuarto, con nuestro cuarto, en la cama, con la ropa de Liliana. Y la verdad fue muy duro porque la queríamos, la adorábamos, llevábamos muchos años con ella, era parte de la familia. La seguimos queriendo, pero pues eso ya no podíamos soportarlo. Tuve la situación así súper penosa de tener que... Tenía una empleada que intentó envenenarme. No hubo química seguramente y en ningún momento... Bueno, Willy siempre decía, no, no, no. Estás exagerando, eso no pasa si te sentó mal algo que te comiste. Pero es el momento que todavía debatimos porque ella dice, me quería envenenar porque me odiaba. Yo sí tengo una situación y es que Willy no me quiso decir, es que en el carro habían amenazas escritas. Y nosotros vivimos en un sitio donde no hay vecinos. Entonces era como, a ver, entonces yo le dije, ¿y todavía crees que me lo estoy inventando? Una infidelidad. Hace muchísimos años, mi exnovio de la universidad con el que salía, se me dio así como por revisarle el celular y... Muchas sorpresas encontré ahí. ¿Qué? ¿Qué viste? Fotos, conversaciones, citas antiguas, situaciones que me decía que estaba en su casa y estaba en otras cosas y tijeras, cortado. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le enfrentaste? ¡Oye, frente sin miedo! Aquí está tu celular, encontré esto, esto y esto. ¿Y qué me vas a decir? Nada, no tuvo de pensar. He encontrado como a tres o cuatro personas de mis empresas robándome por pruebas que me mandan por Instagram. ¿O sea, todo te lo mandan es por ahí? Todo lo veo por ahí, todo. Ya saben, si quieren hacer una denuncia para Marcela Reyes, por favor, subí Instagram. Por ahí fue, total. Mientras, otros famosos se aceptaron el reto de mostrar que tenían en sus búsquedas de Google. ¿Qué significa su rech apellido? El apellido, porque es un apellido de mi esposa y descubrimos que era un apellido de la nobleza polaca. O sea, estoy casado con la nobleza europea, ¿eh? ¡Ojo con eso, eh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Videos adultos de Marleni! ¿Quién es Marleni? Ay, no dice eso, no. Sí, aquí dice, día de cumpleaños de mi tía Marleni. ¿Eso está en Google? ¿Uno busca el cumpleaños de la tía de Google? Pero siga buscando ahí para abajo, vea. ¿Y por qué? ¿Cómo hizo para llegar ahí a los cumpleaños de la tía Marleni? Porque es lo primero que se ve, dice, videos XXX. Bueno, hay uno para acá. ¿Qué hacer para cuando te hacen inseminación que el bebé sí pegue? ¿Cómo es eso? Ah, no, pero te vamos a contar el por qué. No podemos decir el nombre, pero hoy, hoy, una gran amiga nuestra, gran amiga nuestra, que amamos a ella, a su esposo, a su, ya tienen una niña, hoy están haciendo eso. Hoy hicieron la inseminación. Claro. Entonces me puse como loca, como a investigar en Google, ¿cómo hacer para que ese bebecito? Sí, de verdad, no sé qué, porque nosotros no tenemos ni idea de cómo funciona eso, porque yo la vi nerviosa. Para nada, pero sí me parece muy lindo que ojalá nuestros amigos puedan tener ese segundo bebé. ¿Y qué tal que...? Que sean los... Ah, ustedes los padrinos. No, imagínense. Bueno, no, es que ya les toca, si ya los echamos al agua así. Me van a perdonar, pero yo ese cuento, Ana Lucía, lo veo como chimborro y le voy a decir, ¿por qué? Porque en el momento en el que ella estaba hablando, ella estaba mirando fijamente a Jorge para ver qué decía Jorge. Ahora, fantástico, me parecería de ataque si ellos quieren. Pero no, es que yo... Lo que tú dices es que eso se vuelve como un poquito más revelador, porque en algún momento, nosotros nunca hemos visto que ellos estén como en búsqueda de chicos, y creo que en algún momento dijeron que no, lo intentaron en su caso. Y eso es tan de la pareja. Oigan, lo que yo no sabía era que uno podía buscar triple X en el celular, y el celular no se bloqueaba, yo pensaba que eso se llenaba de virus. Y te escribían Nacho Vidal y taca, taca. No, 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 uno sí lo puede buscar, pero pienso que se va a poner lento. ¿Qué fue tu última búsqueda? Mi última búsqueda fue una tienda acá en Colombia. Imagínate. Ah, ¿cómo será Mari Méndez, que hace rato no busca eso, que jura que todavía baja virus? Pues sí, eso debe bajar virus, ¿no? Oiga, y lo del envenenamiento es acercador. Y no lo busco porque lo tengo en cuerpo presente, fíjate. Lo del envenenamiento... Miedoso. ¿Cómo les pensó? Pues me pareció... Pero venga, el esposo no cree, pero es que los esposos no creen, y las mujeres a veces son muy intuitivas. Ajá, un sexto sentido, el de la mujer. Y el vestido, y lo de la señora que se le llevaba la ropa a... A Liliana, a Liliana. Ahora es Liliana la que se le pone la ropa a ella. Juan Carlos, hazme el favor. Hazme el favor y respeta a Juan Carlos.